En ese reporte va a tratar de explicar con lo que estamos haciendo ahorita y algunos comentarios que voy a hacer yo al final, su experiencia, cómo la explican, ¿qué concluyen de la experiencia? Estamos en 1680, antes de la publicación de los Principia, incluso antes de la publicación del Sistema del Mundo. Ya se publicó el Tratado sobre Dos Nuevas Ciencias de Galileo, Galileo ya murió, y estamos tratando de entender cómo cambian las cosas. Cómo se cambian las cosas. Entonces, uno de los equipos que trabajó en el ascensor, ahorita tomé la hoja de Vargas, Lucero, Ayala, Escobedo, Santiago, ¿dónde están? Díganos qué hicieron y qué observaron. ¿Ustedes estaban en...? Así lo dibujan, ¿no? En un ascensor que puede ascender o puede descender. También deberíamos llamar de descensor. Por eso anda aquí, le llaman montacargas. Ok. Pasen acá y nos platican qué es lo que hicieron. Ah, bueno. Así como usted dice, mi experiencia, bueno, según yo me imaginé. Si el elevador, pues va subido. A ver. Bueno, estaban ustedes, pero además tienen adentro que... Tienen un vaso precipitado. ¿Dónde había 100 mililitros de agua? Estaba sobre... Vamos a empezar así. Una balanza. ¿Correcto? Una balanza que qué escala tenía. ¿Cuáles eran las unidades que me di? No, la balanza que se me di? Gramos. Esto mide gramos. ¿Correcto? Los que prepararon el agua del vaso, ¿cuánto pusieron de agua? 100 mililitros. Y pudieron estimar o calcular cuál era la masa del agua. ¿Presaron? ¿Sí? ¿Aproximaron? ¿Presaron el vaso así? Sí. ¿Presaron? ¿Vinieron con la balanza del vaso vacío? ¿La cantidad de gramos de vidrio del vaso? 95.2. Y luego la de don del agua. Restando la masa del vidrio del vaso a la del conjunto vaso-agua, ¿cuánto queda de agua? 95.2. ¿95.2? ¿Presaron? ¿Presaron? ¿Presaron qué? Vamos a ponerle X. ¿Por qué sabemos de referencias que la densidad del agua es un gramo en cada mililitro de alargación, masa, lo que estuvo al cubo o volumen? ¿Eso es la densidad? ¿Bien? ¿En el viaje al más allá del sitio? 165 gramos. ¿Cuánto pesaron? 165 gramos. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo. Número uno. Empezaron ya el reposo, ¿no? Estaban en la planta baja. Reposo en planta baja. ¿Cuánto pesaba el vaso con el agua? 165.1 gramos. ¿Qué hicieron adentro del helado? ¿Que lo puedan platicar? Subieron al tercer piso. ¿Qué pasó con el agua, con la masa del vaso y agua cuando ascendieron? No, no se supone. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? No, no se supone. No se supone. Muy claro. No había preguntado. ¿Alguien que haya visto más claro? A ver. Se llevó muy poco. A ver. Se murió el agua. No, no. La pluma de la balanza. ¿Observaron algo? Sí. A ver. Vamos a darle espacio a otro equipo. No. A ver ustedes. Los que me van a dar. ¿Qué balanza? Es aquí donde es importante entonces, vemos que es importante verificar las observaciones y hacerlo el mayor número de veces posible para obtener un resultado estadísticamente válido. Decíamos que una observación puede ser accidental, puede ser eventual y no nos da información sobre el fenómeno. No es confiable. No es confiable. Yo vi una luz en el cielo. Era un ovni. Era un ovni. Era un ovni. Era un ovni. Un objeto volador no identificado. ¿Qué fue? Un objeto. Estaba arriba y se movía. Parecía que estaba volando. Un objeto volador. ¿Y sabes qué era? No. No lo identifiqué. Sí. Ah. Entonces, ¿qué era? Sí. La respuesta en dos palabras es. No. No. Sí. Pero no falta gente que dice, eran extraterrestres, vienen de... No sabes lo que es. Y fue solo una observación. Entonces, científicamente no es válido. Se me apareció la virgen. Una vez. No es válido. Lo siento mucho. En alguna ocasión, tengo que estar una muy fuerte discusión. Por un descompañero mío de la universidad. También vio lobo. También vio lo experimentado. Porque él me juraba que había visto una nave extraterrestre. Hasta me mandó la fotografía. Le dije, yo lo que veo en tu fotografía es una mancha. Es un algo. Pues no sé qué es. No, es que sí. Mándame otra. ¿Cuántas veces más tengo una? No. No es válido. Es... No sé. Necesitamos tener la suerte de volver a ver algo similar o algo mismo. Más de una vez. Mientras, científicamente no podemos afirmar nada. Lo siento mucho. No es que no confíe en ti. No. No. Es que no podemos confiar ni en ti ni en mí. Científicamente. ¿Bien? Bueno. Entonces, ¿qué fue lo que observamos? Bueno, este... Cuando fuimos en el elevador, pudimos observar que la fuerza de la aguja de la báscula disminuía. Y cuando se llegó al tercer piso, el peso del agua era menor del que estaba allá. Se tomaron el agua en el camino. No. Es de calor adentro. No. No. La cantidad ya va. No va yo. No. 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 Una cosa es masa Y otra cosa es peso ¿Qué es el peso? Es una moneda muy de barbada Es masa, también lo saben ustedes Es el nuevo peso Le borraron tres cerros En 1934 El peso, en física, ¿qué es el peso? Es una fuerza Es una fuerza Es una fuerza Es proporcionar una fuerza Vamos a entender por qué Ustedes tenían aquí 100 ¿175 fueron ustedes? No 169 Punto Punto 2 Tengo dos marcas Queda la aguja aquí No tengo resolución Se dice No puedo resolver menos de estas marcas Necesito tener aquí otras Y que una coincidiera con ellas Porque si queda en medio de otras dos Lo siento Tienes un decimal más Un dígito más De precisión Pero si está en medio Lo siento No puedes No puedo resolver más de esta marca Entonces Punto 2 Cuando hacen En el momento en que empiezan a ascender ¿Qué sucede? Entonces aumenta la marca Cuando empieza a moverse hacia arriba Aumenta la marca Cuando lleva arriba y se detiene Disminuye Luego bajaron ¿Qué sucedió? Se quedó igual Se quedó igual Es que cuando llegamos arriba El peso fue 168 Pero cuando bajamos Queda igual Pero vamos En el momento en que empiezan a bajar ¿Qué sucede? Por eso es importante que grabaran Para que ya con calma Para hacer su reporte En casa Puede ser en casa En un restaurante No sé dónde lo vayan a hacer Este Vean el video con calma Y si pueden verlo Este Lo que llamamos cámara lenta ¿Bien? Retardado el movimiento Para que verifiquen Si hay Movimiento En la pluma Pero ¿Cómo se mueve? Es que también Bueno, como lo están Tomando con la mano También nosotros Nos movíamos Sí, por eso es importante ver Hay que La visión No es una balanza de esta Si hay una balanza Granataria De la de pluma Que tiene Aquí Un poste Que tiene una marquita Y La Lecha de la pluma Cuando calibramos La balanza O pesamos Tiene que coincidir con esta Cuando se mueven Verticalmente Por ejemplo En un ascensor De hacia Hacia arriba O hacia abajo Esta Pluma Va a Sufrir Algo similar A este ¿Bien? ¿Sí? Si el ascensor Sube Es probable De acuerdo a la experiencia Que hemos compartido Compañeros De la simulación Del bote Debería haberse Movido En sentido opuesto ¿Bien? Es decir Si el ascensor sube La pluma Debería Bajar Y si El ascensor baja La pluma Debería subir También Eso Nos está indicando Lo que pasa Con La masa Del Cuerpo Que está Inicialmente En reposo Sobre el plato De la balanza Ustedes ¿Ustedes no han sentido Cuando están en un elevador Y van a subir ¿Qué sienten Cuando empiezan a subir? ¿No sienten comprensión? Ya Cuando llega al piso Al que van arriba Como que Se van a seguir Primero se van a quedar Aquí quietos El elevador se mueve Y ustedes Cuando llega al elevador El elevador se detiene Y ustedes Otra vez Tienden a mantenerse En reposo Hasta que una fuerza Nos cambia De estado Y ya estamos Desplazando En el elevador Hasta que Esa fuerza Que nos está desplazando Ustedes Tienen a seguir Si yo quiero seguir Pero hay otra fuerza Cuando estamos en la tierra Que nos Se opone a este movimiento De ascenso Que es La fuerza De gravedad Esta apunta Hacia abajo Entonces ¿Los cuerpos Que están adentro Del elevador Se llaman cuerpos masivos? Depende del individuo Yo creo Yo soy poco masivo No Por masivo Entendemos La cantidad de masa Peor resulta Que Cuando ascendemos Si estuviéramos Traten de hacer Esta experiencia Si fueran En su casa Si no Voy a conseguir Por ahí Otro material Para Tomar una balanza Una báscula De esas Que se siente O en los baños En el ascensor Se sube Y vean Que sucede Cuando empiezan a subir Ay ya subí Como en el Guadalupe Reyes Uno Ve que aumenta El número De registro Del dispositivo Cuando el ascensor Empieza A ascender Y cuando se detiene Ay ya bajé Lo que comí Se mueve En el sentido opuesto El medidor ¿Qué es lo que está midiendo? La masa ¿Por qué cambio De medida De báscula Cuando empiezo A moverme O cuando dejo De moverme? Vamos a ver Un pequeño Video